Miembros de la Policía Nacional detuvieron a un hombre por ese tener una orden de arresto acusado de disparar en reiteradas ocasiones en la urbanización Los Maestros de esta ciudad. Además, en medio de operativos, miembros de la Policía Nacional apresaron a una persona por esta ocupársele más de 100 porciones de droga. Xiomara Arias, relacionista público del Comando Noreste de la Policía Nacional, ofrece los detalles. En el día de ayer, miembros del Departamento de Investigaciones apresaron al lembrado Juan Ramón de los Santos López, de 21 años de edad, quien reside en la Duarte Arriba, aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de ocupársele una funda plástica conteniendo en su interior la cantidad de 144 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 59.5 gramos a uno determinado por el Inacil. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.